Ahora, porque ya no me dan chance, ya. ¿Van a tomar cafecito Poblito aquí o allá en la mesa? Ay, yo que aquí en el trabajo. ¿Aquí en el trabajo? Vaya, ya les traigo. Vamos para la mesa y ya no nos da ganas regresar. Ay, panito. Ay, Dios. Entonces, ¿era celoso, Giovanni? Ah, era celoso. Mira, David, te aconsejo que algún día tengas, llegas a tener tu esposa. El consejo que te doy, hay que saber vivir la vida, no hay que ser uno celoso, porque la mujer tiene el derecho a platicar con cualquier persona, siempre y cuando te guardes respeto. Y yo, ese es el consejo que le doy a toda la persona que es celosa, que se elimine eso de la mente, porque yo sí fui tremendo. Tremendo. Fui tremendo. Yo sí soy claro en decir que sí fui una persona de las que... No, Giovanni, le voy a decir algo. Usted a estas alturas quizás no estuviera... Así como han estado, pues. Yo no sé, quizás usted a estas alturas, Doña Eva, tuviera un gran comedor de primera. Sí. Porque Doña Eva, ay, Dios mío. Le ha gustado trabajar. Miren, es buena, hace unos caldazos de marido, como no tienen idea. Pero también, Pablo, hay otra de las cosas. Fíjese que también lo que a nosotros nos ha afectado es que ella de un principio ha sido muy enferma, le han pegado muchas enfermedades. No, pero mire, hablemos de los celos. No, pues, por eso le voy a... Porque, mire, pues. Doña Eva tenían a su venta. Yo lo dije en un video. Usted sabe de eso. Tenían a su venta. Y mire qué gentío comprando. Lempura azafra. Cortadores de calle. Oh, sí, es cierto. Vendedores de comida. Corrían. En ese tiempo, nosotros marines despachaban la tienda. Corrían. Doña Eva cruzaba la calle a comprar aguas para darle a los señores. Y ellas sirvían. Qué alegre era eso. El problema es que cuando él llegaba, bueno, wey, ¿por qué te estás riendo con tus padres? Le decía, ahí sí. Ese es el problema. Miren, ya ve. Todos los compradores agarraban sus motos y se desaparecían. Era bien bravo. Ay, Dios. Delicado. Delicado. No, Giovanni. Cuánto me alegra que ya haya cambiado. Gracias a Dios, ahora vivimos una vida... Como le digo, no tenemos... No tenemos dinero, pero tampoco vivimos... Con esas amarguras. Ya mejoraron. Mejoramos la forma de vivir. Yo me acuerdo en ese tiempo, que decía, cuando los señores se iban. Corrían y Eva lloraba, se ponían. Empezaban a pelear, se destruyó la venta de comida. No, por eso le digo, que Eva, en estas alturas, se iba a fuera dueña, quizás, de un gran local de comida. Porque empezó con un gential, y apenas una champita le había hecho a usted. Y ahorita me dice ella que todavía no está muy bien recuperada. Todavía está tomando medicamentos. Y como le digo yo, me dice ella, ya me estoy recuperando, que me recupere más, primeramente Dios, y vamos a poner una venta otra vez. Me dice, vas a ver que nos vamos a recuperar. Porque ya no trabajaste en finca, ahora me ayudas a trabajar conmigo. Ya vi que sí trabajaste. Y vamos a trabajar juntos. Y eso es lo que primeramente Dios, tenemos la esperanza. Siempre sin celar. Sí, hay que seguir vendiendo. Si no, se destruye otra vez. Ahí viene, mire. Ahí viene. Acechan. Hace falta. Ay, Dios hace falta bastante. De cuando ella no estaba ahí. Eva, buenos días. Uf, qué panería. Por aquí, por aquí, por aquí. Mire. Buenos días, David. Buenos días. ¿Por qué no bajan la palangana del carro? Por su cuenta. No. Ah, muy pachizo. No, ya. Está bien pachizo ahí. Esa sí. La maría. Un punto más, bastante. Esa es la misma. Es tren en las casas. ¿Se recuerda quién me las mandó? No. ¿Quién se las mandó? Esas eran dos, pero como que no me entregaron la otra. Solo para llevar, ni se acordaron. Para mí no se acordaron. Lo tengo en la mente. Ah, solo a él le vino. Solo a él le vino. Solo a él le vino. Ah, solo a él le vino. Eran dos, todos se hacían en un comentario. ¿Te voy a? Dos hermano Pablo, pero solo una. Entonces se perdían el camino. Se perdían el camino. En el camino todo se pierde. Yo iba a ir. No, eso no se pierde. Yo iba a ir que me la devolviera. ¿Usted cómo? Y miren, no la habían nos ocupado. Mira hasta ahorita. Esa es la que le mandó la hermana. Buenos días. Buenos días. ¿Quién se llama la hermana? Limpia, no. Va a tomar cafecito. No me recuerdo quién fue la que lo mandó. Cuidado, oye que se le puede caer. Cuando estábamos desapando la caja. La caja. De la casa. Me dieron mis zapatos. Sí, bueno. Ah, entonces no es que ahí se haya perdido. Porque caballo, usted estaba ahí viendo cuando vaciamos la caja. Sí. Es que la otra taza ahí se quedó. Sabe en azúcar. A ver, yo no sé. Pero como aquí lo que la gente dice. Este, así se hace. Pueden venir tres, pero si dice una es para un lado, o una es para ahí. No podemos decidir nosotros. Yo no digo nada. No, pero vamos vaci. No, mi papi no lo está bromeando. Y nunca se imaginó él que él iba a estrenar. ¿No la ha usado pues? No, hasta ahorita la está usando usted. Sí, con la taza yo, si quieres se la doy mejor. No quiere que la use. Pablo, usted ha visto la mira con cariño. ¿Qué es eso? La que sale en la tele. Como que ya me están enojando ya que son reclamando por la taza. No, Paulito, no se sienta mal. Bueno, un saludo ahí para nuestra hermana Magdalena Baez. Mi hermana Magdalena me está legando por una taza. Él quería dos. Pero usted solo una le mandó y él quería para doña Eva también. Dos, pero como no me traigo la otra. Es que yo le digo a Paulito que él está estrenando la taza que usted me mandó. Pero yo le dije en estilo de broma que estaba enojada porque solo para él le mandaron y para mí no. No, usted no dijo. Él fue el que me dijo. Mire, pues, se está echando la culpa del marido. Ese es amor, vamos a ver. Amor del bueno. Pablo, ¿y usted lo agarró en serio? Yo me gusta bromear. Porque si me mira enojado, así serio, va a decir yo, pero ¿por qué no se ríe, pa? Yo, pero mejor si toman esta, yo toman esta. No tenga pena, Paulito, ahorita ya la usó usted. No, Paulito, tome. No, no tenga pena. Bueno, Giovanni, también, no seas así también con Paulito porque... Me está sareando, mire. Está sareando y más de eso lo están poniendo en mal. No, no es eso. No lo estoy poniendo en mal, sino que eso es para... Me está reclamando por una taza de eso. Para que él me devuelva la otra. No, no. No hagas eso porque... La Eva la agarró en serio yo, bromea. Yo la agarré en serio también, doña Eva. Son mentiras, Pablo, porque esta es la mira con cariño. Ya ni me están dando ganas de comer pan. Ya no. Me estaba diciendo que a don Betón le entregamos a la compañera, la que era de él, pero si allá decía en el papelito, decía don Beto. ¡Ay! Ya me acorde. Ya, ya, ya. Oiga, yo, no hay excusa. Si la bolsa de Giovanni en frente de él la sacamos, decía don Giovanni. Y ahí sí que no voy a decir que la bolsa se rompió y se cayó en la taza. Bien, bien. Se negaron las cosas. No. La bolsa enterita sacamos. Bueno, Giovanni, mire cómo dice aquí. Don Giovanni. Ahí sí que... No, Giovanni. Reconcílese conmigo porque la mano Magdalena le mandó solo una. No, pero como esta la mira con cariño. ¿Y cómo la voy a decir yo? Si esta la mira con cariño. ¿Qué es esa la mira con cariño? La mira con cariño es que le dicen... Yo estaba viendo que le dice... Es la que sale todos los domingos. Le dice un enanito, un chiquitijo, le dice a una señora. Señora le dijo, llegaron con otro muchacho y le dijo, venimos a cortar la energía eléctrica. Ay, no, pero si es que usted ya tiene tres meses de no pagar. No, hombre, pero si es que mire que... Y la señora se puso a pelear con él y lo agarró a leñazos. Puros escobazos lo agarró. Y el hombre necio poniendo la escalera y ya, cortalo, cortalo, si es orden de la empresa, cortalo. Y a la hora ya, cuando la señora la miraron agarrándolos a escobazos, le dijeron, mire pues, tranquilice, ahorita vamos a... Denle un saludito a la cámara, la mira con cariño. A todo eso, la señora se asario, se puso ahí. A todo eso, yo me asarié también, ya. Pero usted ya me la ha hecho, usted me ha hecho una gran broma de la mía con cariño. Ahora me estoy despediendo. A ver, tomen este vaso. ¿Quiere que le diga una cosa? Todo el que va a una iglesia y participa en las cosas de Dios, ya no agarra a uno, como le dijera yo, como rencor por cualquier cosa o por agarrarlo en serio. A mí me gusta bromear en palabras... No, pero yo no estoy bromeando, estoy bravo ahorita. Este dijo, bravo, y si me vea como agarras el café. Y ya te dio, el café se está quitando la cólera. Ya te dio café de Pablo. Ah, ni sabes qué vamos a hacer. ¿Sabes qué vamos a hacer, Misa? Le puedo decir a un vestón que le devuelva un vaso que sea de los de él. Venga peleando por un vaso, como que no va. Vamos a poner un saludito ahí a nuestra hermana Magdalena Baez. Que Dios la bendiga grandemente, miren. De acuerdo de ella. Bueno, yo no sé si es verdad que yo la estoy estrenando. Sí. Sí, usted la está estrenando hoy primer día en que la sacamos. Ay Dios, no me guste, no es para que usted la guste. Sí, pero... Vamos a usar allá en mi casa. Ya la tenemos para llevar los costes. O sea, allá la vamos a ir a estrenar. Ya que me acuerdo de algo. No sé cómo estamos de tiempo ahí, David. Si no, son siete minutos. Si aún nos queda tiempo, si no, pues nos vemos en el próximo video. O ahí. Quiero sorprender a alguien acá en este video. Bueno, lo doy, Giovanni, ya. Ya lo perdone, lo perdono yo. Ahí se nos parece. Dale la mano, voy a Giovanni, de reconcilio, porque todo... Dame la mano, hermano. Ahí está, no pelee por un vaso, porque no... Disculpe, Paulito, yo también me siento mal por lo que hace este hombre también. No, no le dé la mano, porque... Ay Dios, que no es celoso, dijo ya. La miera, con cariño. Él la mira con cariño. No, no se sienta mal disfrute su cafecito, porque... No, estamos bromeando. Es una broma. Estamos bromeando. No, este, al principio sí me había asustado, es verdad. Pero me estaba bajando el libro que cuando abrimos esa caja, la bolsa de enfrente de él la abrimos. Y le dije, mire yo... Cabal iba yo llegando. Sí, Cabal iba llegando y estaba Don Betón ahí. También que si mal le toca que venirme a llegar. ¿Por qué? Y no me entregaron a los zapatos grandones también, pues ahí. De verdad yo voy a esos zapatos que alguien nunca se los vuelve a ver o no los vendió. Qué pucha. Mis zapatos, se los voy a soñar. No se los pone, ¿por qué, oña Eva? Se los dieron porque los use. Bien asusta, lo que pasa es que es que lo que pasa es que tiene nervio asiático. Y entonces, cuando come tomate se le hincha el tobillo. Ay, Giovanni. Al pie. Ajá, entonces... Nervio asiático, ese es el ácido úrico. Ese es. Entonces, come tomate, come algo. Ya mi mami lo quiere ver de una vez. Entonces, se le piega y come tomate, come carne, algo. El tobillo se le hincha. Y como los zapatos esos pesan mucho, le pone el pie puro, está mal. Entonces, tiene que tomar una pastilla para que aguante el dolor. Él está pura pastilla chiquitulina, ¿sabes? Miren. ¿Ven? Ay, ¿cuándo? ¿Qué? Estos zapatos. Estos venían en la caja en la magdalena. Miren, en la magdalena. Ay, yo le vendí a mis zapatos. Ahí los tiene cuidado. Pero ella los mandó para que los use. Pues si los usa, miren, tiene el lodo. Miren. ¿Y qué lodo va a tener? Es que es mentira. Tiene el lodo. Tiene el lodo. ¿Qué dice usted? Es que cuando llueve no los...